Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de los libros que he leído durante julio, agosto y septiembre lo que he leído últimamente Bien, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo este vídeo en concreto está muy fuera de lugar porque a ver, programáticamente teníamos planeado un vídeo que lo tendréis mañana en el canal porque es un vídeo que para mí es especial, es un vídeo para celebrar el hecho de que habíamos llegado a los 2000 suscriptores he insertado un sorteo, sin embargo, antes de que él publicara este vídeo ha ocurrido algo un poco random, que pues obviamente no estaba ni dentro de mis planes ni dentro de mis expectativas, ni dentro de mi esquema mental básico así que bueno, pues ha ocurrido esto bienvenidos a todos aquellos que habéis visto el vídeo de Magratajos tiernos en el que recomendaba que os pasarais por aquí que siguierais el canal y que le echarais un vistazo a los vídeos que voy subiendo muchísimas gracias por haberos quedado, por haber seguido su recomendación y obviamente sí que soy seguidora de esta youtuber desde hace muchos años pero si tiene esa forma de hacer vídeos que me gusta simplemente sentarnos aquí y hablar un poco sobre nuestras lecturas, sobre libros y creo que es un poco lo que mueve esta forma de hacer Youtube como decía, muchas gracias por haberos pasado por aquí muchas gracias por quedaros pero debido a vuestra aparición en escena, pues ha quedado como muy obsoleto este vídeo es un vídeo del momento, es un vídeo que no procede grabar de nuevo me ha gustado como ha quedado y es un vídeo en el que pues planeamos el sorteo de especial de los mis seguidores que obviamente ya como digo llega tarde y está obsoleto pero lo vamos a publicar de todas formas porque yo esto llevaba semanas pensándolo y pues al final he decidido arrastrar un poco todo esto en el calendario parar un poco la maquinaria y decir bueno, esperamos a tener un poco de tiempo grabamos este vídeo de GrabUp, os cuento la peli y vemos un poco lo que ha pasado que ha sido esto obviamente yo no me lo esperaba yo no soy de las personas que piensan que los demás ven sus vídeos no soy consciente de ello, ni mucho menos pienso en la posibilidad de que alguien se sienta incluso motivado como para recomendarme a otras personas es algo que pasa porque yo voy recomendando a gente por ahí y me llama mucho la atención muchas veces que otras personas vean lo mismo que yo veo y es llamativo pero no cuento con que el resto del mundo haga lo mismo es este complejo de Truman que tengo que vivir porque soy así de egocéntrica pero me ha sorprendido muchísimo y se lo agradezco mucho porque tiene unas palabras muy amables para con el canal en el vídeo y por supuesto os animo a que aquellos que todavía no conocéis el canal de Magratajos Tiernos que os paséis por allí, que la visitéis y solamente tengo palabras amables para sus vídeos porque son muy entretenidos tienen esa forma de hablar que te gusta escuchar a mí me gusta escuchar YouTube de fondo o sea que para mí una persona que hable de una forma con cierta cadencia que tenga una voz llamativa como es su caso es muy importante y pues os agradezco mucho que os hayáis quedado por aquí y por supuesto os animo a que os quedéis en el canal que tengáis paciencia conmigo porque a pesar de que intento tener una producción relativamente estable soy una persona que aunque comprometida no puedo siempre cumplir con mi propio calendario a pesar de que me encantaría pero por momentos como estos un poquito aleatorios tenía preparado como digo este especial dos mil seguidores leyendo y contestando a vuestros comentarios y con el sorteo de dos ejemplares de Rosalera y de Toda la verdad de mis mentiras uno de Tip Thompson y el otro de Elizabeth Benavent al final lo he pospuesto porque ha sucedido esto y también pues al final he ido retrasando este vídeo que en concreto es muy importante porque os pone un poco en contexto esto lo terminaré de grabar lo editaré lo subiré lo tendréis hoy domingo casi en directo y mañana tenéis este vídeo que sí que es cierto que queda contextualmente un poco obsoleto pero que para mí es especial y espero que bueno que aquellos que sois seguidores habituales del canal comentaristas habituales os anime a seguir participando en la comunidad a seguir participando en el canal y aquellos que queráis participar en el sorteo pues que aprovechéis la oportunidad como decía mi intención es hacer sorteos en las otras dos redes sociales donde suelo tener actividad sobre todo Twitter que es como mi red principal y luego Instagram donde últimamente estoy muy poco activa y a pesar de todo me gustaría sortear algo por allí seguramente vaya sucediendo a lo largo de las próximas semanas hasta el mes de octubre así que os animo a estar atentos de nuevo bien y ya para condensar todo el tema de poneros en contexto de contaros un poco cuál es la situación existencial del canal vamos a iniciarnos en el grab up de los últimos meses julio agosto y lo que llamamos de septiembre estamos grabando esto a día 22 de septiembre así que bueno todavía queda tiempo suficiente como para leer algún otro libro más los últimos meses he tenido un ritmo de lectura bastante aletargado es cierto que estoy relativamente contenta con la cantidad de trabajo que he ido sacando con la cantidad de vídeos que he ido sacando en el canal todavía queda muchísimo trabajo atrasado quedan las entrevistas quedan un montón de reseñas que llevo desde el principio de verano acumulando y que tienen que salir muy pronto a pesar de que hayáis visto los grab ups y eso a vosotros os sirva ya como marco como referencia y me parece fantástico pero yo quiero hacer su vídeo específico para cada uno y quiero seguir haciéndolo entonces y la verdad es que tengo mucho trabajo esperando a que salga adelante y espero que lo veamos todo en los próximos en los próximos meses los cambios de luz se deben a que bueno ya está el día un poco nublado y oscilante así que vamos a reaccionar como buenamente podamos a los cambios de luz natural que es la que aprovechamos para grabar vamos a empezar lo primero comentar que creo que en los últimos grab ups me he saltado este libro que es la maldición del mar que es un libro que leí en pleno verano en el mes de junio y no me he desagradado en absoluto fue una novela bastante entretenida bastante amena que se regió un poco por el misterio y tiene un agradable giro de tuerca al final creo que es una novela relativamente sencilla entretenida distendida es decir sin muchas pretensiones y con una tensión relativamente ligera que pretende ser un thriller juvenil bastante cándido la historia encaja perfectamente con lo que es una novela sin pretensiones que se dedica simplemente a entretener pero tampoco ahonda mucho más en moralejas en moralinas en lecciones vitales ni nada por el estilo y los personajes incluso en algún momento llegan a ser demasiado estereotipados y ahora vamos a pasar a lo que han sido mi verano de lecturas esta novela os prometí que os hablaría de ella en el último book house se trata de sigilo de Ismael Martínez Birrum y es una historia que me sorprendió gratamente para empezar es una historia un thriller psicológico de misterio que intenta internarse en la forma de afrontar el miedo de ciertas tensiones no solamente familiares sino existenciales que plantean con los personajes tiene algunos elementos que a mí en un primer momento me repelen bastante sin embargo el autor ha conseguido combinar el resto de elementos junto con este que ya os digo que no es de mi agrado porque no es habitual encontrárselo pero en general es simplemente por una cuestión de relación íntima con ese elemento cultural que presenta en la novela y que no me esperaba en absoluto pero tal como lo presenta es un elemento más para darle ese toque místico y a la vez que salga de la realidad que extraiga de la realidad dos elementos que van transformando la forma en la que tenemos de asimilar el miedo la paranoia y otros elementos transformativos de la realidad para con nosotros mismos me gusta mucho como ha combinado todas las facetas de los personajes para hacer ver la realidad fantasía sin salirse de términos de un marco relativamente realista y tener así un thriller de ficción que aunque se interna mucho en las percepciones subjetivas de los personajes no deja de estar con los pies sobre la tierra no deja de ser concreto táctil y tiene unas descripciones relativamente apuradas de lo que está sucediendo de lo que están viviendo los personajes y esto es muy importante porque si hubiera sido más concretas si hubieran sido descripciones más extensas y más detalladas habría sido muy denso y si hubieran sido menos explícitas habría sido una novela pues muy vaporosa y muy difusa con mucha falta de determinación así que me ha parecido que el autor ha conseguido llegar a un punto medio de equilibrio bastante apurado y que refleja muy bien la realidad que están viviendo los personajes y es capaz de transmitir esa tensión esa incomodidad al lector disfruté mucho la lectura la leí además con muchísima agilidad muchísima rapidez y creo que es una novela que consigue enganchar lo suficiente al lector mantenerlo pegado a las páginas que siempre es muy importante tener esa tensión mantenerla durante la lectura para que una vez que cierras el libro quieras volver a abrirlo y eso me pareció muy importante de esta novela así que como os decía Sigilo me sorprendió mucho en alguno de sus elementos a pesar de que yo no soy de relacionarme con ellos muy a menudo es que no me llaman la atención me sorprendió encontrarlo ahí pero también me sorprendió la forma en la que lo utiliza y cómo consiguió cohesionarlo con el resto para que no no primara no sobresaliera del resto de facetas de la novela que tienen obviamente su protagonismo en la novela y eso me gustó bastante porque para ser un elemento que me disgustaba mucho pasó relativamente desapercibido ese disgusto y primaron otras facetas de la historia preguntarme a dónde ha ido mi tiempo últimamente lo cierto es que durante este verano he leído muy poco y es ahora en septiembre cuando realmente estoy recuperando un poco el ritmo la rutina y un poco pues lo que es mi habitual ritmo de existencial que pues me invita pues a leer un poquito más y he pasado a pesar de que inicié la lectura con muchísimo ímpetu he pasado un mes leyendo Marea Tóxica y me he dado cuenta de varios factores lo primero que advertí nada más empezar a leer la lectura es que la forma de expresarse que tiene el autor imagino que en su idioma nativo es totalmente distinta a la estructura habitual a la que estamos acostumbrados a leer y por lo tanto de una forma u otra por mucho que la traducción fuese muy apurada muy buena muy bien adaptada al castellano es cierto que lo primero que notas es esos cambios sutiles transformando un poco tu forma de apreciar el orden de factores y si altera o no altera el producto lo siguiente que me di cuenta es que esta es una obra muy incómoda igual que en Sigido tenía esa facultad de desear volver a meterte entre las páginas de la novela y seguir avanzando por la evidencia de los personajes y conociendo más sobre su historia personal y sobre sus vivencias con Marea Tóxica no solamente había como un lapso como una distancia casi prudencial entre los personajes y el lector sino que además el contexto de la novela es bastante incómodo el mensaje que está mandando el autor es bastante incómodo y la forma de enviarlo tampoco te deja indiferente entonces todos los elementos se han conjugado tampoco me he impuesto a mí misma el análisis de esta lectura por lo que realmente considero que ha sido una de las lecturas más lentas de los últimos años que no era necesario invertir un mes de tiempo en leer esta novela pero siempre surgía otro factor otro elemento otra idea que interrumpía esa lectura y tal y yo eso lo ataco a la procrastinación simplemente estás leyendo una novela que te resulta incómodo que te está mandando un mensaje que de una forma u otra te incomoda te saca de tu zona de confort y te hace reflexionar sobre cosas con las que normalmente intentas no relacionarte de forma directa y por lo tanto ese contexto en general crea estas situaciones en las que cuando vas a abrir la novela cuando vuelves a internarte en el mundo y vuelves a entrar en ese contexto en ese espacio que ha creado el autor te sientes no fuera de lugar pero sí incómodo en los zapatos de los personajes te sientes incómodo en el contexto que está contando el autor muy incómodo con el mensaje que está enviando y por supuesto muy incómodo con la reflexión que te está invitando a hacer el autor Marea Tóxica es una historia en la que el autor intenta hacernos reflexionar no solamente sobre la forma el estilo de vida que tenemos actualmente en la forma de utilizar todos los objetos a nuestro alrededor de una manera tan desechable sin ninguna ceremonia hacia ellos sin absolutamente ningún tipo de simbolismo adherido a ellos y por lo tanto algo que los hace de usar y tirar los hace especialmente obsolescentes no tienen ninguna utilidad más allá del momento concreto en el que le das uso y por lo tanto no te importa su destino final no te importa qué es de ellos más adelante si a día de hoy este libro deja de ser un punto un elemento importante para mí este libro pasa a otras manos y cómo acabe donde finalice su existencia para mí será indiferente lo digo con un libro lo digo con un trapo de cocina lo digo con una caja con cualquier cosa el embalaje de cualquier objeto que haya comprado o simplemente mi antiguo móvil yo tengo móviles muy antiguos que los conservo por puro síndrome de diógenes pero que en otras ocasiones he decidido tirar y últimamente hago limpieza de casa me pasan esas cosas simplemente me deshago de ellas las saco de casa y una vez que salen de mi casa ya no forman parte de mi vida y por lo tanto no me dedico a pensar en dónde han acabado y como nunca hacemos ese tipo de ejercicio de pensar en cómo acaban los desechos que sacamos de nuestras vidas tampoco nos planteamos a gran escala qué sucede con ellos lo que nos plantea Marea Tóxica es una ciudad que ha creado una economía un estilo de vida y un ecosistema basado en todos los desechos que los que el primer mundo que los países occidentales y que las zonas que actualmente consumimos la gran cantidad de tecnología todos esos elementos que se quedan obsoletos y que desechamos dónde van a acabar cómo terminan reciclándose o no cómo finalizan su vida útil y cuando te planteas todo ello aunque lo haga a través de una trama de unos personajes y con un cierto misterio y todos esos elementos básicos que hacen que la novela tenga cierto movimiento y avance y que te cuenta una historia lo que te está diciendo realmente es en este entorno solamente es posible que exista esta historia porque nuestro estilo de vida promueve este tipo de situaciones y claro con todo eso de fondo es una historia muy incómoda para una persona que tiene este estilo de vida es decir como yo y claro pues la próxima vez que tire un boli pues me plantearé que es del plástico que es de la tinta y que es del metal que están incluidos entre los elementos que componen ese boli y aunque quieras plantearte todos los detalles es muy difícil porque hay todo un sistema alrededor de todos estos elementos que forman parte de nuestra vida aunque nosotros los rompillemos se lo deja claro es un sistema está quizá fuera del control del individuo concreto pero no del conjunto de la sociedad y creo que ese mensaje que me llamaría tóxica es muy prominente a lo largo de toda la lectura luego en sí la novela la historia obviando todo tipo de moraleja mensajes y confluencia de ideas que se puedan dar en esta novela lo cierto es que es una historia con mucho simbolismo con mucha carga sentimental con mucha carga no solo ideológica también cultural que se nota en la novela luego también en el trabajo que se ha hecho de traducción y adaptación primero por Ken Liu al inglés y luego por David Tejera expósito de traducirlo de inglés al español creo que todo ese trabajo se nota muchísimo en la novela y es de agradecer en la novela porque como os digo es una lectura en la que se puede ver ese contraste de forma de forma de vivir la literatura en diferentes idiomas últimamente tengo la obsesión con que es muy diferente leer una novela que se ha ido traduciendo a diferentes idiomas porque las estructuras de los idiomas cambian también la percepción de ciertos elementos porque yo creo que no se escribe igual o no percibes igual la forma de comunicarte de cómo envías el mensaje desde el chino al inglés al italiano o al portugués y mucho menos cuando yo ya llega al español ya ha sido transformado en una amalgama de ideas que quizás no se corresponda con la fórmula exacta con la que pretendía comunicar un mensaje concreto al autor pero sobre todo que esas formas cuando son traducciones directas pues transforman también la estructura de la novela transforman también la forma en la que nosotros como lectores percibimos el uso de la lengua y claro cuando leemos novelas traducidas tenemos que aceptar también esa transformación que se produce del idioma original hacia nuestra lengua materna una lectura bastante esclarecedora y me ha gustado mucho la experiencia espero seguir repitiendo con más lecturas de autores chinos porque están conquistando las librerías y bueno la estela de Shisin Liu es bastante larga y creo que seguirá toqueteándonos aquí en España con alguna que otra publicación más próximamente y la verdad es que he tenido un mes para leer la novela y la verdad es que me ha gustado mucho los matices que se han podido apreciar en ella la verdad es que os recomiendo muchísimo la lectura es una lectura incómoda es una lectura que invita a reflexionar y eso es todavía más importante a finales de agosto empecé a leer El juramento del guerrero que es la tercera entrega del Imperio de la Astro comenta la trilogía de John Scofram cierre de la trilogía cierre de esta historia primera trilogía de John Scofram la historia de Reddy Hop ha pasado por muchos baches ha pasado por muchos altibajos y en esa tercera entrega que se supone que es la culminación de ese camino vital me ha dejado un poco extravagantemente fresca o sea me ha entrado fresquillo me ha pasado una brisa pero no ha terminado de ser esa novela que insufla vida, furor y esa impactante final que yo esperaba es cierto que también iba un poco condicionada por el hecho de que mi marido había dicho he empezado a leerlo y no me ha gustado nada así que lo he dejado entonces eso quizá haya condicionado un poco la lectura pero ya al margen de eso reflexionando y ya un poco más en frío pensando en la novela creo que es simplemente que aunque el desarrollo de la novela y de toda la trilogía es muy interesante es muy ameno está muy bien llevado y confluye muchos elementos que en general son muy atractivos no solamente visuales también son muy literalmente absorbentes y te llevan mucho por el camino que al autor más le conviene entretiene mucho y sobre todo plantea intentar identificarte con personajes de verdad muy relevantes que destacan mucho por estar totalmente fuera o por salirse de los moldes iniciales en los que los podríamos haber encasillado la evolución de los personajes está muy clara está muy bien planteada y es muy efectiva a lo largo de las tres novelas sin embargo esta historia es abrupta es resolutiva de forma tajante y sin terminar de ser todo lo espectacular que podía haber dado de sí esta novela sobre todo por el desarrollo que ha tenido en general creo que todo el volumen del desarrollo de la trilogía no se corresponde fríamente con el final que ha propuesto el autor pero luego ya en imagen de eso es una novela entretenida es ágil es amena se pasan las páginas con muchísima rapidez y Skopron tiene un estilo muy ágil muy sencillo muy directo aunque algunas veces intenta entretenerse en el monólogo interno de los personajes y vuelve a caer un poco en la repetición de ideas y en la auto observación que presentan los personajes en general evoluciona bastante avanza a pasos agigantados y esos momentos esos momentos contemplativos son una especie de concesión hacia el lector más que un momento en el que realmente el autor se explaye y se exponga para expandir a los personajes a cada uno de sus personajes ha sido entretenida sí me ha disfrutado de la lectura sí me ha parecido un final acorde con la trilogía no habría esperado más explosión menos que fuese menos abrupto que fuese menos rápido y que fuese menos conciso y menos pragmático y más espectacular a la hora de resolver los conflictos de la novela fijaos que los resuelve los resuelve muy bien queda muy coherente para con el mundo que está planteando pero estamos hablando del espectáculo de la novela que es lo que ha terminado dándome la sensación de que no estaba ahí y no quizá no es justo con la novela pero sí que me parece que es lo que me ha faltado en esta historia bueno este libro que os voy a enseñar ahora es vuestro santo crial lo voy a enmarcar todavía no sé cómo pero lo voy a enmarcar se merece un viaje a Ikea solo para enmarcarlo y lo necesitáis en vuestra vida consecuencias naturales ha sido una novela que me ha sorprendido muchísimo desde la página 1 es cierto que esta novela es una reedición de una historia que escribió ella a Barceló hace 25 años y que ahora Cronautas revitaliza pues dándole nueva portada nueva maquetación en este formato bolsillo y llevándolo de nuevo a las librerías porque antes no estaba en las librerías y Crononauta pues lo lleva de nuevo a primer plano a vigencia a actualidad que es algo muy importante cuando abres el libro te das cuenta de que esa vigencia y esa actualidad y ese contexto realmente de a día de hoy de a fecha de hoy está vigente todavía a lo largo de toda la novela es una novela atemporal que te puede durar eones y que además representa una cantidad de conflictos sociales que si bien eran de actualidad hace 25 años lo siguen siendo actualmente y esa temporalidad por una parte tiene un significado nefasto pero por otra parte me ha parecido fascinante de la novela especulación sociológica es uno de los factores que más me llama la atención y de novelas como esta tan sumamente directa tan sencilla de aprender y de comprender el mensaje que está enviando la autora directa simple sencilla fácil de entrar en ella y me ha encantado lo simplemente actual que es o sea que es algo que me ha sorprendido desde la página 1 y luego Elia Barceló utiliza unas fórmulas muy de tomarte el pelo muy de tomarte el pelo al lector muy de no sé si simplemente estamos hablando de este tono caricaturesco en el que nos estás planteando los personajes o realmente yo como lector soy un poco absurdo y casi me he dejado me denorarme en casa y la otra media la tengo ahí a medio funcional y ese momento en el que te hace reflexionar de estoy prestando toda la atención que tengo que prestar a la novela es lo que te hace despertar y te hace dar importancia valor a muchos pequeños elementos que tienen relevancia en la historia no solamente elementos como la importancia del lenguaje lo transformativo del lenguaje a la forma en la que vivimos la realidad y como la condiciona sino también como nosotros hemos creado a través de las de las costumbres de las concepciones culturales de las diferentes costumbres sociales de la cultura como sociedad ya no como humanidad sino ya en pequeños focos como hemos condicionado la realidad y la existencia en cada uno de los aspectos desde el más íntimo como persona hasta los más generales como sociedad y eso es algo es una reflexión que plantea Elia Barceló en muy pocas páginas con una forma muy directa muy sencilla muy clara y a la vez con las suficientes dobleces como para que el lector esté simplemente viviendo una historia entretenida amena graciosa porque la hacen un tono muy cómico y la verdad es que me ha encantado muchísimo la lectura ha sido estas lecturas muy motivadoras que te llaman que te bullen que te apetece hablar de ellas que de verdad que tienes que recomendarla que voy con el libro por ahí de primer plano simplemente para que la gente vea que estoy leyendo consecuencias naturales y que es tan irónica su existencia y tan necesaria en vuestras vidas es que pues esta próxima maravilla y yo creo que hasta aquí este grab up espero de verdad que os haya gustado son cuatro libros son muy poquitos pero para mí han sido libros que han llenado muchísimo mi tiempo y que han copado mucho las últimas historias con las que he estado conviviendo en las últimas semanas yo estoy muy contenta con mis lecturas consecuencias naturales ha sido una de las novelas con la que más he disfrutado en las últimas semanas y me ha motivado muchísimo me ha parecido tremendamente vigente y me he sentido súper mal por no haberla leído antes y por no tener conocimiento de este tipo de historias y por no hacer caso cuando dicen esto es maravilloso y la verdad es que muchas ganas de decir a Crononauta muchas gracias por haber metido esta novela en mi existencia en mi esfera vital por haberme la presentado por haber introducido en mi vida y porque yo tenga la capacidad de leerla ahora es una novela tan atemporal que me sorprende tanto y me ha encantado muchísimo la lectura creo que han sido unas semanas bastante atípicas espero recuperar cierto ritmo y hay mucho por leer tengo muchas novelas de las que hablaros ahí hay una tira entera y si tengo que hablaros de todas ellas y de muchas más que se van sumando muchas gracias como siempre por estar ahí os agradezco como siempre vuestros comentarios mañana tenéis este vídeo del que os hablaba y que os animo a ver es un vídeo muy personal para con vosotros y para mí es muy importante luego además los comentarios os he puesto algunas llamitas es un icono que os puse hace algunas semanas y para esas personas en concreto vamos a tener un sorteo especial un detalle también bastante personal que me gustaría tener con aquellas personas que son básicamente ese tipo de personas que suelen comentar muy habitualmente y que se han visto de una forma u otra envueltas en esto así que en unas semanas pues haré un sorteo especial cuando os reservo el sorteo de Rosalera y de toda la verdad de mis mentiras mañana tenéis este vídeo es un vídeo especial es un vídeo largo extenso pero también es un vídeo para la comunidad que espero que lo disfrutéis que si os llama la atención os agradezco que me dejéis vuestra opinión o si no os ha hecho ninguna gracia también os agradezco vuestra opinión porque así no volveré a hacerlo y luego también de nuevo dar la bienvenida a todas aquellas personas que gracias a Macra Tajos Tiernos han conocido el canal se han quedado por aquí han decidido quedarse y os animo a que pues dejéis vuestras opiniones también que se os sintáis bienvenidos y que os animéis a participar pues como todas aquellas personas que ya estaban por aquí y que os sintáis uno más invitados a pertenecer al canal muchísimas gracias de nuevo por estar ahí por tener paciencia porque la verdad es que sois personas extremadamente pacientes y por dejarme seguir trayendo pequeños detalles como estos pequeños vídeos en los que os cuento mi opinión y que espero aporten algo a vuestras lecturas nos vemos como siempre en un próximo vídeo en un próximo vídeo Gracias.